Fue la lucha, tu vida y tu elemento La fatiga, tu descanso y el colmo La niñez, tu ilusión y tu comprimiento La que al dar de saber le he visto al alma Fue la lucha, tu vida y tu elemento La fatiga, tu descanso y el colmo La niñez, tu ilusión y tu comprimiento La que al dar de saber le he visto al alma Con la luz de tu ingenio iluminante La razón en la noche de ignorancia Por ver grande a la patria, tu luchaste Con la espada, con la pluma y la palabra En su pecho, la niñez de amor antiguo Te ha levantado y en él sigues viviendo Y al latir su corazón repitiendo Honor y gratitud al gran sarmiento Honor y gratitud y gratitud Honor y gratitud al gran sarmiento 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 Y gratitud al gran sarmiento Honor y gratitud al gran sarmiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!